Vamos a Estados Unidos, vamos a Estados Unidos y el diario La Nación, ya no es Daniela Torre, el diario La Nación dice, se fue a Estados Unidos a trabajar como maestra y el sueldo le sobra. En un año me compré 10 pares de zapatillas, ¿eh? En un año se compró 10 pares de zapatillas, dice el diario La Nación, y este es justificativo para que vos sepas que los docentes en Estados Unidos la mueven todas, ¿eh? Son multimillonarios. Veamos qué pasa en los Estados Unidos. Hemos buscado en medios de Estados Unidos, en la Time, por ejemplo, dice, Tengo un máster, 16 años de experiencia, hago dos trabajos extras y dono plasma para pagar las cuentas. Soy docente en los Estados Unidos. ¿Escuchaste, no? Un máster, 16 años de experiencia, dos trabajos, dono plasma para pagar las cuentas. Ese es un docente en los Estados Unidos. Vamos, vamos con el próximo, vamos con el próximo, dale. Mi hijo y yo compartimos una cama en un pequeño departamento. Gasto mil dólares en provisiones y he sido despedida tres veces por rectores, por recortes, perdón, de presupuesto. Soy docente en los Estados Unidos. Otra docente que habló con Time. Pero vamos al próximo, Jorge, dale, vamos al próximo. Sigamos viendo cómo están los docentes en los Estados Unidos. La Time también. Tengo 20 años de experiencia, pero no puedo pagar el arreglo de mi auto. Ir a un médico por los dolores de cabeza o ahorrar para el futuro de mi hijo, no lo puedo hacer. Soy docente en los Estados Unidos. Dale, vamos al próximo, aquellos que se compran 10 pares de zapatillas, se ve que no van al médico. Casi un tercio de los nuevos docentes tiene un segundo trabajo en los Estados Unidos. Vamos con el próximo. En el próximo te dice, para mí esto no es vivir en Mississippi, los docentes luchan para llegar a fin de mes. Muchachos, no dejemos que nos metan mierda en la cabeza. Te mostramos lo que hacen los operadores, te mostramos que no le pegan a una, que simplemente mienten por dinero. Y lo que pasa con los docentes en los Estados Unidos es realmente la misma tragedia que se vive en la Argentina, lamentablemente.